¡No! ¡Sabe nuestro nombre! ¡Eh! ¡El Sonic malvado ha vuelto! Miren, el juego se volvió loco, re loco Y se pare... Está todo así como... ... raro, ahí posidado ¡Ah, no! ¡Ya llegamos, cuadrado! ¿Aquí es donde vive tu tío? ¿En esa pequeña casita? Sí, pero el tío no está Se fue de viaje con los jubilados Ah, ya entiendo Tenemos que cuidar de su casa, ¿no? ¿Qué? ¡Nah! El tío no sabe que vinimos Si no, no me dejaría entrar ¿Entonces a qué vinimos a su casa? Porque el tío guarda muchas cosas ahí Bien interesantes en el sótano A lo mejor encontramos algo para jugar ¡Ay! Está bastante sucio todo esto Y eso que no viste el baño ¿Qué? Ah, no, cierto que no tiene baño ¡Mira, cuadrado! Una computadora de esa del año del... ¡Ah, son viejasas, ¿no? ¿Será que funciona? Probemos Y si funciona, nos la llevamos Porque la computadora en la que estaba jugando ayer Se me rompió, ya ¿O sea, mi computadora? ¿Qué sé yo? ¿Qué computadora era? La tuya La del vecino La de mi tía Gladys No sé Me robé tantas que no sé cuál es cuál ¡Era la mía! ¡Yo te vi! Tenía el fondo de pantalla de Bonnie Bueno, no te andes quejando, cuadrado Después te doy la computadora de la tía Gladys Si querés ¡Sí, Julito! Bueno, bueno La del vecino Entonces esta piola tiene lucecita Mira, cuadrado Tiene un juego de Sonic acá para jugar ¿Pero por qué tiene esa imagen tan siniestra? ¿Por qué es lo único que hay en el escritorio? ¿Y por qué parece Windows 10 cuando es una computadora tan vieja? Cállate un poco, cuadrado Y déjame probar el juego Bienvenido a Sonic PC Por favor, sea consciente que una vez que empiece el juego No puedes terminarlo hasta que este se complete Presionar Enter para empezar la diversión ¡Circulito no me da confianza este juego! Es verdad, cuadrado Parece ser un juego de terror ¡Hay que apagar las luces! ¡Así entremos en un ambiente! ¡No! Ah, mirá, cuadrado Un juego normal de Sonic Que te venía a asustar así de la nada ¿Qué dice ahí? Este remake fue hecha por John Kuhn Con la ayuda del equipo puerto de PC ¡Eso son los créditos, cuadrado! Y ahí dice Presentando a Fea Como Tails, Muffin, a... ¡Que son los créditos, te dije! Nadie se queda, nunca ve los créditos Yo siempre veo los créditos ¡Ey, no me sorprende! ¡Circulito, cuadrado! Ahí dice que pueden aparecer archivos en el escritorio ¡Ahí en la computadora! ¡No, zarpadazo, man! No sabía que sabías inglés ¡Nada! Es el guión que dice que tengo que decir eso ¿Cómo se guía? Tantas advertencias me dan más miedo ¿Qué dice ahí? Para moverse usa... La flecha esta ¡Ah, yo te andí! Dale, deja tanto texto me quiere... Que quiero jugar, dale ¡Es un revenso, la maquineta! Bueno, ahí te va el juego ¡Ah, son repillo esto! Bueno, parece que no es tan tenebroso como pensé ¡Ah, mira, cuadrado, mortal! ¿Vos qué dijiste? Que no te iba a asustar nada ahí ¡Nunca dije eso! Dije que me iba a dar mucho miedo Bueno, pero no te preocupes, cuadrado Mira, ya empezó el juego y se ve bien piolardo ¡Oh, no, mortal! Bueno, la verdad es que sí Se ve muy simpático y divertido Demasiado simpático, diría yo ¿Dónde está lo siniestro? Creo que no tengo de qué preocuparme ¡No! ¡Sabe nuestro nombre! ¡Eh, yo no fui, yo no fui! ¡Te lo juro! ¡Fue el cuadrado este! ¿De qué hablas? ¿Qué cosa? ¡No sé lo que sea que haya sido! ¡Fuiste vos! ¡Ay, mira, circulito! Volvió a la normalidad ¡Qué bueno! ¡Ah, seguía gritando el chabón! Pareciera que algo anda mal Pero al menos ya volvió a la normalidad ¡Ah! ¿Y eso? ¡No, terrible! ¡Lo sé, es horrible! ¡No, terrible, mortal! ¡Ay, toda la sangre! ¡Mira, Revilentón! ¡Acá rompieron todo! Y lo raro que no fui yo Sabía que algo andaba mal con este juego ¡Bienvenido nuevamente! ¡Eh, qué querés vos! ¡El que sea que esté ahí! ¡Déjeme jugar! Mira que abro así el monitoreto y te saco ¿Por qué se ríe así? ¡Se ríe como el tío! A lo mejor es el que volvió de viaje ¡Ay, no quiero jugar más! ¡Mira la cara del pobre Colitas! ¡Está muy asustado! ¡No, mira, Cuadrado! ¡Esa planta de ahí tiene un ojo! ¡Se parece a una que tenía la tía en el jardín! ¡Corre, Colita! ¡No mires! ¡Sigue corriendo! ¡Ah, estaría como para que parezca ahí el Sonic! ¡Así bien oscuro, ahí todo endemoniado! ¡No importa lo que pase, Colita! ¡No dejes de correr! ¡Y no abra los ojos! ¡O si no viene Sonic y te convierte en piedra! ¡Ay, Circulito! ¿No te asustas con nada? ¡Que me voy a asustar ya! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Te dije, Cuadrado, que iba a parecer ahí bien siniestro! ¡Ah, soy un re genio ahí para predecirlo, Turbio! ¡Ah! ¡También te asustó ese Sonic maligno! ¡No, es que me picó una araña! ¡Ah! ¡Tres mil años, no desinfectan acá! ¿Vos recordá esto? ¿Qué cosa? ¡Eso que dice ahí! ¿Pero qué cosa recuerdo? ¡Estaba leyendo lo que dice ahí! ¿Vos te acordás, Cuadrado? Porque yo no... ¡Circulito! ¡Mira! ¡El juego está en llamas! ¡Es que tocaste, Cuadrado! ¡Ve eso por no acordarte! ¿Para acordarme de qué? ¡Igual terremortal ha sido... ¿Qué tal? ¡Un juego! ¡Sí, yo quiero jugar! ¡Circulito, no! ¡Seguro será algo muy tenebroso! ¡Por los viejos tiempos! ¡Ah! ¡Seguro recuerda cuando le usaba la computadora al tío! ¡Ahí llené de virus, rompí un récord! ¡37 virus le metí! ¡Y un trabajo práctico de tecnología! ¡El Sonic malvado ha vuelto! ¡Ah, mira! ¡Ahí se lo manejo yo! ¡Corre, Cuadrado, que te atrapo! ¡Ah! ¿Y en qué momento se volvió multijugador? ¡Mira que te alcanzo, Cuadrado, eh! ¡Yo fui campeón de correr a la gallina! ¡La competencia de la tía Gladys! ¡Ah! ¡Debo saltar a ti! ¡Me he liberado del malvado Sonic! ¡Nicolacóptero! ¡Ah, viste eso por no dejarte atrapada! ¡Al menos no pudiste alcanzarme! ¿No que eras campeón en correr gallinas? ¡Sí, pero las corrí cuando estaban dormidas! ¡Por eso ganaba siempre! ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¡Al menos estoy a salvo de Sonic! ¡Te agarré! ¿Viste que es más fácil cuando están quietos? ¡No, Sonic! ¡No me comas! ¡Sí, vamos a comernos al cuadrado! ¡Oh, porque no traje vianda! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me he salvado! ¡Wiii! ¡Ah, no es justo! ¡Vamos a empezar de vuelta, querés! ¡No, otra vez no! ¡Ahora sí! ¡Cuadrado, te voy a atrapar de vuelta! ¡Pero quédate quieto! ¡Si no es más difícil! ¡Ya no se puede jugar! ¡Está roto! ¡Mejor ciérralo y buscamos otra cosa! ¡Ah! ¡Yo quería romper todo! ¡Al menos en este juego! ¡Este producto es producido por... ¡No vale todo eso, cuadrado! ¡Bueno, pero... ¡Eh, se volvió a cerrar! ¡Ay, se generó un archivo .txt! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Espero que eso haya funcionado tan bien. ¡Mira, cuadrado! ¡El archivo nos habla! ¡Acá estamos, amigos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Circulito! ¡A lo mejor si hablamos bajito no nos descubre el juego! ¡Ah, bueno! ¡Acá está el cuadrado, acá está! ¡Mira, circulito! ¡En la nota dice que es colita! ¡Y que necesita nuestra ayuda! ¡Sí, pero el juego dice... ¡Que lo ignoremos! ¡Y sigamos jugando! ¡Yo voy con eso porque quiero jugar! ¡Ah, se volvió siniestro! ¡Sí, culito! ¡La nota quiere advertirnos sobre algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, el juego se volvió loco, re loco! ¡Y se paren! ¡Mira, cuadrado! ¡La nota dice que es Dios! ¡Te dije que era importante! ¿Por qué no me avisa, cuadrado? ¿No ves que es importante? ¡Te lo dije! ¡Pero tú solo querías seguir jugando el juego siniestro! ¡No podés escapar de tu destino! ¡Cuadrado! ¡Viste! ¡Dion se enojó con nosotros ahora! ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Puede ser un virus que quiere asustarnos? ¡Es Dios el que se comunica así! ¡Siempre comenta los videos usando los emojis exclusivos para miembros del canal! ¡Hizo clic en unirse acá abajo! ¡A tirar un chivazo! ¡Igual sí! ¡Mira, circulitos! ¡Cerraron! ¡Vamos a abrir juego de vuelta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nunca aprendes nada, ¿verdad? ¡Estos son juegos, cuadrado! ¡No es para aprender! ¡Para eso va a la escuela! ¡Pero si tú en la escuela no aprendiste nada! ¡Y nada! ¡Porque me quedaba en casa jugando el juego! ¡Va a ver, cuadrado, que ahora va a andar bien el juego este! ¡No va a ser nada raro ni nada! ¡Y esas manos! ¡No! ¡Mira eso! Si yo les tiro así el monitor, se puede agrandar y se hace chedé también. ¡Ah, da, cuadrado! ¡No me dejas! ¡A ver con vos! ¡Deja de estirarme! ¡Ah, no, para! ¡Me resorpe! ¡No, no! ¡Ahí arrancó el juego de vuelta! ¡Oh! ¡Uy! Creo que solo puedes elegir a Colitas nuevamente. ¡Ah, no! ¡Pero yo quiero este que está re facherazo mal! ¡Pero están con candado! ¡Ponte otro pelado ahí con bigote! ¡Me duele mi costadito! ¡Deja de quejarte, vos! Voy a tener que usar el cosito este del... ¡El Colitas! ¡Porque el otro no se puede elegir! ¡Eso ya te lo había dicho! ¡Ah, no importa! ¡Habría sido re útil que me digas que no se podían elegir estos otros cuadrados! ¡¿Para qué te traje acá?! Bueno, Cuadrado, ahora sí, no me hagas desconcentra que quiero jugar. ¡Yo no te desconcentro! ¡Ah, mira, Cuadrado! Está todo así como raro ahí, poseídazo. ¡Ah, no! ¡Seguro era esto lo que nos querían advertir! ¿Qué cosa? ¡El archivo TXT! ¿Dios? No sabemos si era Dios. ¡Sí era! Pero aún así no pudimos salvar a Colitas. Bueno, Cuadrado, ¿pero nos divertimos o no? ¡No! Tuve mucho miedo y no pudimos salvar al pobre de Colitas. ¡Ah, no te pongas así, Cuadrado! Ahora nos llevamos a la computadora esta y seguimos jugando en casa. ¿Qué hacen ustedes en mi casa? Llegó el tío, Cuadrado. ¿No me dijiste que estaba de viaje? ¡Tú me dijiste que estaba de viaje! ¿Qué hacen acá, manga de vagos? ¡Aléjense de mi computadora! ¡Es muy importante! ¡Ay, creo que es mejor irnos! ¡Eh, tío, soy yo, tu sobrino favorito! ¡Eh, el más redondo de todo! ¡Ah, sí, sí, te recuerdo! ¡Eras el que me robaba la gallina mientras dormía! ¡Largo de mi casa, ándate! ¡Ándate! ¡Eh, está bien, pero me puedo llevar a la computadora casi como un regalito! ¡No, esa computadora contiene algo muy valioso! ¿El juego de Sonic? ¡Ya lo rompió el Cuadrado! ¡Contiene, sí, contiene un juego de Sonic! ¡¿Qué?! ¡No, no fui yo! ¡Mejor corre, Cuadrado! ¡Ven y, Cuadradito, ven y pa' acá! ¡Ven y pa' acá, ven y pa' acá! ¡Ven y pa' acá! ¡Ven y pa' acá! ¡Ah, qué bueno volver a ver a la familia! Dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero voy a ganar Otros videos también puedes ver Con Alcense un auto voy a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no, hasta tu casa te vamos a buscar